Este jueves comenzaron las fiestas del barrio del Carmen en Tomelloso, lo que se conoce popularmente como la antesala de la feria, una de las celebraciones más importantes de la ciudad. El presidente del barrio, Vicente Salinas, ha agradecido al ayuntamiento y a los vecinos la colaboración que realizan durante todo el año para poder seguir con la vida del barrio. Agradecer a todos que esto puede seguir siendo un barrio que cada vez vamos manteniendo, cada año hacemos lo mejor posible y que disfrutemos y que estemos todos a gusto con lo que podemos demostrar y dar a todos los vecinos de Tomelloso, que esto es un compromiso con el pueblo de Tomelloso, poder mantener estas fiestas y poder llevar a cabo humildemente la fiesta del barrio del Carmen. El concejal de festejos, Raúl Zatón, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha recordado el apoyo que realizan desde el ayuntamiento para mantener el buen estado de este mítico barrio. De hecho, este año se han realizado algunas reformas en la Plaza del Carmen, como ha sido el cambio de algunos árboles o la mejora de la zona infantil. Cada año vamos intentando darle una pequeña vuelta al barrio. Como decíamos, este año hemos cambiado los árboles, hemos mejorado la zona infantil, hemos pintado y las siguientes mejoras que vamos a hacerle son de las más primordiales que está llevando el equipo de gobierno, que es la iluminación, que es tan importante también para que este barrio tan emblemático tenga esa iluminación que merece también como un punto fuerte de la ciudad. El pregonero de este año, Francisco Crespo, ha compartido con los medios de comunicación el honor que significa para él ser el encargado de abrir las fiestas del barrio del Carmen, del que fue presidente, y ha comentado que se debería aprovechar la plaza para organizar conciertos y actividades como se realizaba con anterioridad. Durante el pregón ha recordado su periodo como presidente, además de su vida en el barrio desde que era pequeño hasta la actualidad, que continúa con sus hijos y nietos. El barrio es que para mí, por supuesto, crea adicción, crea idiosincrasia, crea apego, y mis hijos están por ahí, pero siempre que pueden, bueno, están por ahí, están en el pueblo, pero siempre pueden estar aquí con nosotros. Luego la plaza esta para nosotros es una bendición, para los que tenemos nietos, antes hemos jugado nosotros y nos han dicho de todo, igual que ahora decimos nosotros. Esta festividad está acompañada por tres jóvenes dulcineas que representan al barrio en todos los actos programados. Gema Serrano, Clara Isabel Izquierdo y Marta Carretero han sido las elegidas para acompañar a los vecinos este año. Atrás se quedan las experiencias de las Dulcineas 2017, como Rocío Pérez y María Chinchilla, que nos contaban sus impresiones durante todo el año y lo que ha significado para ellas ser las representantes de este barrio. Cuando eres chiquitín, como que vives el barrio del Carmen, pero de otra forma, y ya cuando te metes en la piel de Dulcinea es cuando realmente le das importancia a lo que viene siendo la Virgen y la fiesta en general. Las fiestas del barrio concluirán el 16 de julio, día de la festividad del Carmen, en el que se celebrará la tradicional misa y procesión en honor a la Virgen.